Bienvenidos Iniciamos aniversario Barrio Solidero TV Se llama La Vida Alvella Iniciamos hoy Mi chamaco Spocky Toda la sangre solidera Aniversario Barrio Solidero TV Oye que chulo que es esta noche Aquí iniciamos Se llama La Vida Alvella Todos los estudios hoy presenten Solidero Nueva York Y quiero te ver Mi chamaco Esta noche barco sentivo Y si nunca cambien Mucho menos animación Apocalipsis Sigo siendo machicón Esta noche mi chamaco Víctor Productions Seguró en amor Jessica Ortiz Toda la fuga manía Nicky Mix Para el A Draco Boy DJ Duende Pachamaco Para los milles Para los lobos La gente del Blue King Barrio Esta noche es su cuarto aniversario Esta noche contigo Ya llegó mi compadre Producción en Tito La Vida de Blue King Nueva York ¿Qué suena? Dicen ya presentes Hoy mañana y siempre Toda la fama de Nueva York Del Bronx Beto Godínez Charlie Ruiz DJ Mamas Pacanero Crochones Elizabeth Natalie Sorina Mesterioso De Ortega Hongo Latino Para mí y nuestra Puebla Este ya se va Saludos Esta noche El aniversario Mario Sorridero De Ortega Toda la gente Que elabora con él Esta noche Ajá Ajá Como dice Iniciamos Dice la música Tiene su estilo Tiene su marca La diferencia Por eso siempre Cuenta con esta presencia No llegó la organización Sangre Sorridera Para el Smoky Para el Lobo Esa penita Arita Cortés Falpo Peña Para José Rivo El Pequeno Scapi Todo lo que mandaron Para el Lobo Toda la sangre sorridera Para el Lobo Dice de México Salimos A la Unión Americana Llegamos Y un time nos hicimos Entre nosotros Chapuleamos Esta noche Quienes los TV Barrio Solidero Solidero Nueva York Para José Rivo Lente cachondo La Cámara Chambela Para fechar el sonrido Ya llegaron los Youtubers Hoy En la ciudad de Nueva York Échenle el sabor Dice Vamos iniciando Aniversario Mario Sorridero Felicidades Suavecitos El Poderoso Abraham Canis Ajá Dice Y hoy estoy aquí Como siempre Apoyando el mente El sonidero Para el cerebro Los unidos Famosos Charlie Ruiz Esta noche En tu cuarto aniversario Mario Sorridero Esta noche El famosísimo Vento Curínez En su primer aniversario Para los colegas El famoso Tony Martínez La Cámara Chambela Levento Marcos El Vivo Chabacos Ornideros Charlie Ruiz Petro Corínez Todas las flamas De Navarro Hoy En vivo Salen Ya nos vemos En el mes de abril Mi compadre Salen Salen ¿Cómo dice? El Poderoso Apocalipsis Mi chamaco Coqui Esta noche Para Lobo Mi chamaca Mario Clips Gracias por el rayo Ajá Dice esta noche Nos vemos En el mes de enero Grito aniversario Huertero Internacional Leyenda los éxitos O a la banda de Pensilvania Allá nos vemos Salen Mi chamaco Chile Brinde Báilalo Brinde Gracias a Producción Estela Esta noche O de los 5 de mayo Hola gente San Juanito De Quipanalco Esta noche Vamos iniciando hoy Bienvenidos Dice Reble Caneo de Escobeta Esta noche Apocalipsis Esta noche La resuelta O de los barrios En el medio Otra vez Mi cocuna O de la fogomanía Tenemos sabor Runky Nueva York Esta noche Ya presentes Báilalo Somos Como a menos Elementos Un dinero Ya llegaron Si famosos Del barrio Siempre Arribaremos Para el ruso O al huertero Madri Sosa Sinti Kiki El espalio Chido Junior Lo que faltaba De ahí Comer Chamaco Ruso Y famosote Del barrio Báilalo 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 Hoy en su cuarto aniversario Para Humberto Fue Richard Ardilla Chaparro Hermano Buscado Libales Para José Omar Elgar Esta noche Contigo El poderoso Y se para Y se para De la Merced Para el Cheche Torino Esta noche Para La simpática Valdés Esta noche Desde Bajardo Nueva York Hasta el saludo Sebasti La vida Es bella El poderoso Apocalipsis